Y me salió un comentario porque le dije, joder, ahora ya no sé si pegarte una patada o darte un beso en los labios, porque macho, es que me has encantado. O sea, es tan blanquito, tan peinadito, tan bien que olía. Hablabas antes de esos defensas antes, que normalmente, bueno, tenían melena, barba, y en esos hay que meter a Pablo Alfaro y Javi Navarro. Pero, que Casquero nos dijo un día que cuando entrenando les veía venir en un córner que se apartaba o que dice que le daban hasta miedo. O sea, no sé cómo. También ha cambiado en eso el fútbol, ¿no? Antes tú veías a los centrales y daban miedo. En general, casi todos los jugadores, pero sobre todo, bueno, los centrales, algún delantero y tal. Es decir, tú lo veías y decías, hostia, como este me pille por delante. Yo tengo una anécdota con Guti, con la cual tengo mucha amistad. Jugábamos un partido en Zaragoza, Zaragoza-Real Madrid. Y mira, el campo estaba, había caído lo que no había lo descrito. El campo estaba embarrado hasta las... Y era ya minuto setenta y tanto de la segunda parte, setenta y tanto. Y bueno, a mí me llegaba el barro, yo estaba de barro que parecía un cochino. Era una cosa espectacular. Estábamos todos... Y, coño, cambio. Y sale Guti. Blanco, impoluto. Peinadito, como sabes que iba a ser siempre peinadito. Espectacular. Iba andando, que no quería ni mancharse. Y cuando pasó al lado mío, joder, macho. Olía de bien. O sea, se había hecho una colonia el tío que olía de bien. Yo se lo recuerdo muchas veces cuando lo veo. Digo, yo no sé si te acordarás aquella anécdota. Digo, ¿olías de bien? Y me salió un comentario emocional porque le dije, joder, Guti, ahora ya no sé si pegarte una patada o darte un beso en los labios. Porque, macho, es que me has encantado. O sea, tan blanquito, tan peinadito, tan bien que olía. Pero bueno, esos eran los menos, ¿no? El resto te arrimabas y... Y era la presencia física, ¿no? Que se llevaba en aquel entonces. Pues eso, bueno. Te llevaba barba. El pelo largo. Bueno, pelo largo el que tenía. Pelo largo, ¿no? Pero bueno, no sé. Lo que yo digo era... Transmitía más agresividad todo lo que era el fútbol. Yo creo que esa agresividad se ha ido matando poco a poco. Yo creo que de más se ha ido quitando de más. Y como te he dicho antes, yo creo que debía que haber llegado a un punto medio, ¿no? A un punto de equilibrio. Ya que estamos ahora hablando de que el fútbol cambió. Y hace un tiempito hablamos con el negro Fernando Cáceres, que jugó también en el Zaragoza, en el Valencia, en Celta. Y nos comentaba que antes se jugaba mucho con la labia, con hablarle al oído al otro jugador. En este caso, jugabais en la misma posición. Y él nos dijo que una vez, jugando el Celta contra el Barcelona, le dijo a Ronaldinho al oído, la primera que le tiró al suelo, que le habían ofrecido 500.000 pesetas para sacarlo del partido. ¿A ti te pasó algo similar? ¿Recuerdas haber hecho alguna de estas, no con mala intención de ir de violencia, pero sí para acojonar un poquito al contrario? No, la mejor manera de acojonar que había era levantar los tres metros la primera y ya no había que contar absolutamente nada. Muchas veces los hechos son mucho más explícitos que las palabras. Pero sí es verdad que antes había... Bueno, pues no sé, ese que también era parte del fútbol, ese fútbol que no se veía, ese fútbol que la gente no podía llegar a percibir, que yo creo que también ahora se está perdiendo. Ahora todo es mucho más cuadriculado. Ahora todo es mucho más difícil ver a alguien salirse fuera del guión. Y yo creo que eso al final le quita espectacularidad y le quita grandeza al fútbol. Me parece que ahora todo el mundo va muy guionizado. Esto no lo puedo hacer, esto sí. El seguimiento de la televisión, el seguimiento del bar, hace que prácticamente no puedas hacer nada dentro de un campo que no se te vea. Antes había solo una cámara, con lo cual, pues imagínate, había hasta tiros. Es decir, la cámara pillaba lo que pillaba, pero donde no pillaba, allí había hasta nada. Allí había de todo. Bueno, era otro fútbol, era mucho más viril, mucho más competido, mucho más agresivo. Ahora va para todo lo contrario, no estamos yendo hacia el polo opuesto. Yo creo que en un equilibrio estaría la virtud y estaría el punto óptimo. Pero es verdad que ahora es que ni puedes decir nada, ni puedes hacer nada dentro de un campo porque se te escuche y se te vea absolutamente todo. Y eso hace que los jugadores se mediatricen, está claro. Antes éramos como éramos porque no nos veía nadie. Ahora son como son porque es que los ve todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso hace que cambie. Ahora, gente que por edad o por lo que sea no lo sepa, pero tú hiciste carrera en primera como jugador y en una época de auténticos equipazos, porque coincidiste con la Quinta del Buitre, el Dream Team, estuviste en el Super Deport, y repasando un poco tu carrera, marcaste a Maradona, Putre, Zamorano, Bebeto, Butragueño. O sea que currículum tienes un rato. Sí, por aquel entonces la verdad es que los delanteros eran buenos y de categoría. Recuerdo que mi debut en primera edición fue en Mestalla y marcando a Lugo Pénez, cuando Lugo estaba en la Valencia en sus mejores momentos. Sí, era otra época de fútbol. Era yo creo que una época en la cual, bajo mi punto de vista, había más igualdad de la que hay ahora. De hecho, en aquel entonces, pues, un año el Atlético de Madrid podía ganar la Liga, un año el Deport podía ganar la Liga, un año el Valencia podía ganar la Liga. Hoy prácticamente eso es impensable. Eso prácticamente no va a ocurrir, vamos, salvo que haya una catástrofe de los dos grandes, que normalmente no suele ocurrir. Y bajo mi punto de vista, había también más jugadores de talento. Es decir, fíjate tú los delanteros que me acabas de citar y te has dejado en el tintero a unos cuantos. Porque estaba por ahí Zucker, estaba por ahí, como te he dicho, Lugo Pénez, estaba por ahí, que yo recuerdo, Tal Gude, que jugaba en el Celta. Es decir, un nivel de jugadores que ahora, por ejemplo, en primera división, yo te digo que me des 10, 8, hemos dado 7, 8, 9 nombres, Bebeto, estamos hablando de jugadores de primer nivel mundial. Yo te digo ahora que de nuestra liga o de cualquier liga, me des 8, 9 nombres de delanteros, de top de primera nivel mundial, no era capaz de dármelo, porque es que no los hay. Es decir, yo creo que hay menos y están más repartidos, ¿no? En aquel entonces, bueno, era otra época de fútbol, pero a mí la sinceridad que me da es que había mucho más nivel de lo que hay. En general, me refiero. Paco, ¿cómo se hacía? Es verdad que igual le cogiste en la última época, pero ¿cómo hacías para marcar a Maradona? ¿Tenías algún truco en el momento que te ibas a enfrentar a él? No, ese era el día de disfrutar. Es decir, yo era un crío prácticamente cuando me tocó marca Maradona. Él estaba en Sevilla, es verdad que ya venía de vuelta, eran sus últimos años en activo. Pero yo ese día me lo tomé, bueno, como un día más. Es decir, sabía que tenía que marcar a Maradona y marcar a Zucker, que creo que en aquel día eran los dos delanteros. Y estaba el Cholo también en ese equipo. ¿Perdón? Y estaba el Cholo Simeone también en ese equipo. Puede ser, sí, puede ser. Y bueno, y era, pues decir, poño, voy a marcar a Maradona, voy a marcar a uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. Disfrútalo, pásalo bien. Yo sabía que él físicamente no me iba a exigir, pero también sabía que como me despistara medio segundo, no necesitaba estar físicamente al 100% para hacer lo que él mejor sabía hacer con el balón. Y bueno, me lo tomé así, me lo tomé como un día de eso, que luego pasaron los años y pudiera recordarlo, porque no todo el mundo puede decir que marcaba a uno de los mejores jugadores del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!